Y los docentes nucleados en ADUL se unen al paro de docentes universitarios previstos para el próximo lunes 28 de septiembre. En la provincia de Santa Fe esto va a tener un impacto directo en las facultades que dependen de la Universidad Nacional del Litoral. El reclamo parece ya histórico, recomposición salarial, mayor presupuestos para las universidades públicas nacionales y además el reconocimiento de gastos derivado de las modalidades de trabajo que se han implementado en esta pandemia. Nosotros llevamos la medida de fuerza por dos aspectos fundamentales, salario, condiciones de trabajo y reconocimiento de gastos por la virtualización que llevamos todos estos meses sosteniendo la universidad pública desde nuestros hogares, con nuestros equipos, con nuestras computadoras, con nuestra conectividad. Tenemos también una situación de crisis de la obra social y una crisis del presupuesto universitario. O sea que todos esos aspectos han llevado a la docencia universitaria de la Universidad del Litoral y de todo el país a una medida de fuerza del día lunes 28 de 24 horas, pero vamos a hacer un paro de desconexión total con la pretensión de que el Gobierno Nacional escuche las demandas y se avenga a cumplir nuestro pliego de exigencias. Nosotros venimos trabajando con una sobreexigencia enorme desde el primer día que se dictó la norma nacional que desobligaba las clases presenciales, pero todos los colegios preuniversitarios y la universidad se mantuvo con clases a distancia. Y eso significó un proceso de reconversión tecnológica y pedagógica enorme, de un enorme esfuerzo que hemos llevado sobre nuestros cuerpos. Y esto requiere entonces un reconocimiento, porque si encima de la sobreexigencia, del sobretrabajo, no va acompañado por un reconocimiento de los gastos y del salario, es realmente preocupante.